Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Cada vez que un libro cambia de manos, cada vez que alguien desliza la mirada por sus páginas, su espíritu crece y se hace fuerte. Cuando una librería cierra sus puertas, cuando un libro se pierde en el olvido, los que conocemos este lugar, los guardianes, nos aseguramos de que llegue aquí. Los libros que ya nadie recuerda, los que se han perdido en el tiempo, viven para siempre, esperando que algún día caigan en las manos de un nuevo lector, de un nuevo espíritu. En la tienda nosotros los vendemos y los compramos, pero en realidad los libros no tienen dueño. Cada libro que ves aquí ha sido el mejor amigo de alguien. La sombra del viento, de Ruiz Zafón, un libro que me regalaron en un San Jordi en Barcelona y al que le tengo mucho cariño. Mara, equipo, fareros, fareras, abrazos, pintando el mundo desde Madrid.